¿Qué extrañas aventuras corrimos tú y yo? ¿Cuántas veces nos corrimos el uno dentro del otro? ¿Con qué ganas capapas tú, tu propio hoyo? Y esperabas que capa trajo el mío pa' verme dentro Y la vez que entró mi polla en tu raja Y salió chunga, ¿lo recuerdas, maja? Nunca confíes en una mujer Por fin que pueda oler, porque va a torcer Tu camino, primo, si no al tiempo Ellas en realidad solo quieren tu polla Con tu pasta y si se gasta Olvídate de verlas más Y las ves que van de damas por la calle Y te lo juro, no hay cosa que me raye más Que verán los chavales ir detrás de ellas Riendole las gracias por migajas El sexo no lo es todo, primo, respétate Y si ella te patea, pues pateale Mantente real, mantente leal a ti mismo No ves que son todas un timo Y tú solo quieres mimos, lo sé Aunque no te importaría meterla en caliente Pero tú, sabes cómo es la gente Tienes que aparentar Y aún así, no ves una decente Ni para follar Imagina pa' encontrar Una con la que pasar Toda la vida y tal Mejor olvídate Si te pica, tócate Si te tocas, córrete Y verás que todo se pasa No me des la brasa, puta No puedo más Vete pa' tu casa Nunca vuelvas allá Mar, elegí no follar Elegí no gastar Saliva con putas que van de divas Si yo soy un hombre y tú eres una mujer Y el amor está condenado a desaparecer Vayamos a joder Hoy nos vamos a poner las botas Nadie más tendrá que irse de putas Si yo soy un hombre y tú eres una mujer Y el amor está condenado a desaparecer Vayamos a joder Hoy nos vamos a poner las botas Nadie más tendrá que irse de putas Qué extrañas aventuras corrimos tú y yo Cuántas veces nos corrimos el uno dentro del otro Con qué ganas cavabas tú Tu propio hoyo Y esperabas que capara yo el mío pa' verme dentro Y la vez que entró Tu polla en mi raja Salió chunga Lo recuerdo y ja, ja Nunca confíes en un hombre Por mucho que tengas hambre De polla o te apetezca una raya Ellos en realidad Solo quieren tu coño, tu boca Y si no les tocas mal vas Te llamarán calienta pollas Y a las otras llaman guarras No intentes entenderles No ves que solo son hombres El sexo no lo es todo Prima, respétate Y si el novio te chulea pues Humíllale Delante de sus colegas Esos gilipollas que solo piensan en ellos Y en el yeyo no en sus novias Y tú Solo quieres mimos lo sé Aunque a veces vayas caliente Y necesites que Te jodan decentemente Con una polla latente Palpitante Que te follen por detrás y por delante Mejor te olvidaré Si te pica tócate Si te tocas córrete Y verás que todo se pasa Yo no voy de guasa Yo me lo sé hacer A mí nadie me usa Pa' darse placer Si yo soy un hombre Y tú eres una mujer Y el amor Está condenado a desaparecer Vayamos a joder Hoy nos vamos a poner Las botas Nadie más tendrá que irse de putas Si yo soy un hombre Y tú eres una mujer Y el amor Está condenado a desaparecer Vayamos a joder Hoy nos vamos a poner Las botas Nadie más tendrá que irse de putas Y tú eres una mujer Y tú eres una mujer Y tú eres una mujer Y tú eres una mujer